En mi casa perfecta estamos felices de poder resaltar el talento y el trabajo de muchos colombianos. Invitamos a un verdadero artista, David García, especialista en revestimiento de paredes. ¿Qué tipo de revestimiento podríamos ofrecerle a los televidentes para sus paredes? Bueno, mira, te cuento que ahí yo manejo dos clases de acabados, dos clases de revestimiento como lo es el liso brillante que es el estuco veneciano tipo mármol. Nos podemos, o sea, lo chévere de este material es que se puede asemejar muy bien casi a la perfección lo que es el mármol. Tanto en sus texturas, profundidades y por supuesto en su brillo natural que si lo observamos muy bien es como si fuera un espejo. Por otro lado, también tenemos revestimientos rústicos y semirústicos mate tratando de imitar como esta clase de piedra como lo es el travertino. Podemos jugar con diferentes texturas, ya sea más cargada, ya sea con menos textura y bueno. ¿En qué lugares de la casa nos recomiendas poner estos revestimientos, David? Hay muros claves para nosotros decorar o utilizar estos revestimientos a favor, como lo son el muro del comedor, el muro de la sala, el muro del punto fijo. Podemos trabajar también si queremos darle un toque a cierto espacio en particular, podemos decorar también una chimenea, una columna circular, una columna redonda. O sea, las opciones realmente son múltiples. Un baño. Un baño. También se presta para hacer texturas semirústicas tipo concreto pulido que dan como ese toque chévere para resaltar. ¿Qué está en tendencia, David, para este 2023 en revestimientos? Bueno, mira, te cuento que el estuco veneciano hoy en día, lo que yo estoy sacando es demasiado especial porque puedo asemejar el mármol casi a su perfección. Como les decía anteriormente, en texturas, en profundidades, en tonalidades, ya sea con colores vivos, colores pasteles y por supuesto con ese brillo espejo que nos da la imitación a la perfección. ¿Has pensado en compartir tu talento con otras personas, no sé, dictando seminarios, clases? Bueno, mira, ya que lo mencionas, este 18 y 19 de marzo aquí en Bogotá se llevará a cabo mi primer seminario, mi primer taller de alta decoración en paredes. Se va a llamar módulo 1 estuco veneciano tipo mármol. Es un curso para toda la gente, se puede expandir desde que no tengas conocimiento porque gracias a mi canal de YouTube hay un tutorial donde explico cómo acondicionar la herramienta de ceros para que lleguen súper preparados al taller y no tengan ningún inconveniente. Por otro lado, también afortunadamente me han pedido mucha capacitación del exterior, entonces voy a darme la oportunidad también de dirigir cursos tanto virtuales como presenciales. Fabuloso, ¿dónde podemos encontrarte? Me pueden encontrar en todas mis redes como arroba dagardeco, incluyendo mi canal de YouTube. Bueno, ya saben ustedes, muchas gracias David y espero que continúes con ese talento tan espectacular. Así es, Marilyn, ese es mi día a día.